Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conocen Ay, en Macalén voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bolsita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en grello ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios, Santito, que pa' mí la culpa es pecho Esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por esas cosas me retosa el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición Hoy de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches chavalones, como les ha ido Que hay de novedad Muy tranquilo pidió una cerveza pa' estar relajado Un ejército en alrededores lo estaban cuidando El 20 gente era el solo deseo operativo Era el encargado Volví súper del once otra vez, ya me volví a juntar Hay gente que no duerme, creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden Muchas gracias Cholo y también Iván Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Hay algo que yo sé, los misterios nunca lo tendrán Te refiero a mi cerebro Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Unen esta cueva y juntos por abrirte la tierra Eso es cierto señores Gracias Chavo Guzmán Tres estados representan al equipo Zacatecas, Jalisco y Guanajuato Ubicada allá en Tulsa, Oklahoma Anda fuerte la cuadra 34 Varios años con caballos de carreras Y hoy se topan con lo mejor del estado Ramón Pérez y el Chilango traen el cuido En sus manos han movido bien sus cascos Todos con temperamentos diferentes Se les nota que los traen bien estudiados También los han visto jugar en el traque Van seguros porque los traen preparados Poderoso se le ha visto al mexicano ¡Qué sorpresas! Yo en carrilos alacranes Diego Pérez también su amigo el fierro Nuevos dueños y esperan cosas grandes Y agarrones con la cuadra el tejano Le aseguró que no van a olvidarse Ahora el coco representa al charro negro Venía de quebrar su maiden con 90 Regresó muy firme y con el pie derecho Y anda listo pa' toparle a la pantera Y Luis Pérez con su cuaco el barrendero Anda recio de 200 a 300 Y como dice el Chilango Es modelo Time Saludos para toda la raza jugadora De Tulsa o Clacoma Pa' quemar distancias cortas Traen al CEDE Él no ocupa que le controlen las riendas Se le ve muy confiado al señor Luis Pérez Porque sabe lo que trae Quebrando en puertas Que manera de jugar en las cien yardas Allá en Tulsa también ha bajado